¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Yo soy Remember y bueno pues volvemos con otro vídeo de minijuegos ¿Vale? Que bueno, subí en el otro canal un vídeo en el que explicaba pues como me había sacado todo Ash ¿No? Todo excelente en todos los minijuegos Que es una cosa que en realidad si no es una cosa apoteósica ¿Vale? Que digas ¡Buah! ¡Qué pasada! Claro, muchísima gente lo tiene ¿No? Pero otra muchísima gente no ¿No? Y la verdad es que le tienes que dedicar bastante tiempo y tienes que estar porque siempre, siempre, siempre hay algún juego que se te atraviesa ¿Vale? Y que no consigues, que no conseguimos pasarnoslo ¿No? Por lo menos a priori y fácilmente ¿No? Bueno, yo todos los años hago esto, me gusta completar el juego al máximo ¿No? Y bueno, pues es una cosa que tenía en mente, bueno, no al principio del juego pero si cuando se va acabando el juego ¿No? Bueno, ya estáis viendo que tengo todo excelente en todos los minijuegos y además me suele gustar luchar por algún top ¿No? El año pasado conseguí dos top 1 del mundo, aquí tenemos top 50, lo que pasa es que bueno, compartido con el, desde el primero hasta vete a saber tú cuantos ¿No? Aquí tenemos otro top más, bueno, hay algunos que son, que los tendremos muchísima gente ¿Vale? Y hay otros que no tanto ¿No? Por ejemplo este puesto 85, tal, bueno, hay varios que tengo ¿No? Que estoy en el top 100 ¿No? Ya digo, como este por ejemplo, todos 5.000 ¿Vale? Que seremos ciento y la madre y hay otros que, bueno, pues que lo he luchado ¿No? Que lo he luchado bastante, pues este puesto 72 por ejemplo en penaltis. Pero bueno, vamos a lo que nos ha traído hasta aquí ¿No? Este top 1 del mundo que he conseguido, esta vez no en penaltis sino en pase alto. Bueno, os voy a explicar un poquito de que va el minijuego para que además vosotros podáis hacer también una muy buena puntuación si no superar el récord ¿No? Bueno, vamos a ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nos tenemos que ir pasando el balón simultáneamente de un jugador a otro ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta porque más adelante veremos que puedes recuperar el balón con el mismo jugador. Bueno, vamos por partes, vamos por partes. Con cualquier tipo de pase, ojo ¿Eh? Podemos pegarle un centro normal ¿Vale? Con el botón de pase alto, podemos pegarle un LBI o L1 triángulo, podemos pegar un pase raso, un pase raso potente, una Y o un triangulazo ¿Vale? Como queráis. Lo único, tenemos en cuenta eso ¿No? La barrera que tenemos y que al principio pues lógicamente solamente podremos dar pase alto y yo recomiendo además que lo hagáis con el botón de centrar ¿Vale? Con el botón de pase alto. También es verdad que podemos pulsar RB o L1 ¿Vale? Mientras, para que el disparo, bueno el disparo, el centro, el pase alto vaya más bajo o podemos pulsar LB o L1 para que, mientras pulsamos el botón de centrar, para que el balón vaya más elevado ¿Vale? Eso dependerá ya un poquito de vuestra habilidad, no os puedo explicar exactamente cuándo tenéis que hacerlo ¿Vale? Pero sí que podéis empezar directamente pegando RB o L1 ¿Vale? Y el botón de centrar, podéis empezar así el minijuego. Bueno, continuamos para bingo y vamos a ver. Le tenéis que dar al balón de primeras, como estáis viendo ¿Vale? Según te llega, pum, pegarle. ¿Por qué le tenéis que pegar de primeras? Pues porque os darán mil puntos. Si no le pegáis de primeras, si no le pegáis de primeras, os darán 750 puntos. Parece una tontería, pero 250 puntos son muchos si queréis conseguir un récord ¿No? Así es que darle de primeras. Luego, otra cosa que tenemos que hacer es que le tenemos que dar dentro de ese recuadro que te viene marcado. Si no le damos dentro de ese recuadro, aunque le demos de primeras, nos darán 500 puntos. Incluso, si no le damos de primeras dentro de ese recuadro, nos darán hasta 250 puntos tan solo. Como vais a ver ahora, el pase que hago aquí, ¿Vale? Va por abajo. O sea, con un pase raso normal, una X en Playstation, una A en Xbox, vamos a hacerle un pase hacia ese jugador. ¿Por qué? Pues porque con el botón del centro se os irá el balón, digamos, más orientado hacia la portería y se saldrá del recuadro y entonces no conseguiréis los puntos. Y además, como estáis viendo, con ayuda de los gatillos, esto se hace pulsando los dos gatillos de abajo al mismo tiempo y echando al jugador, repeliendo el jugador del balón. O sea, intentando no tocar el balón. Bueno, pues sacamos a ese jugador de esa zona imantada que tiene el balón, por así decirlo. No sé si me lo estoy explicando muy bien. Lo ponemos detrás del otro jugador y cambiamos de jugador y vamos a hacer que el otro jugador sea quien recoja nuevamente el balón. Que no nos van a dar más puntos ni nada, pero de esta forma, ¿Qué es lo que conseguimos? Pues que el otro jugador pueda recibir el balón de primeras, ¿Vale? O sea, es como una especie de truquillo, una especie de trampita o como lo queréis llamar. Y bueno, pues lo que estoy haciendo un poquito con Carballo es eso, ¿No? Es dejar el balón en una posición idónea, en una posición central. Entonces, con ayuda del LT o L2, ¿Vale? Hacemos un pase raso, intentamos que el balón se quede un poco más o menos ahí y volvemos a cambiar de jugador. Volvemos a cambiar de jugador, recogemos el balón con Cristiano Ronaldo, 750 puntos porque no le hemos dado de primeras, ¿Vale? Y hacemos un tiro chulo, ¿Un tiro chulo? ¿Por qué? Pues porque si tiramos normal nos van a dar 700, 900 puntos, incluso 1000, porque no si lo pegamos mucho al palo. Pero ya habéis visto que si pulsamos el botón de disparo con LT o L2 haciendo un giro de 90 grados más o menos, nos hará un tiro chulo. Y nos dará, pues como habéis visto, 1500 puntos, 1300, 1600 incluso. Bueno, eso fue el top 3, ¿Vale? Ese ejercicio ha sido el top 3. Estamos viendo ahora el top 2, ¿Vale? Vamos hacia el top 2 y así me da tiempo un poquito a explicaros, ¿Vale? Ya estáis viendo que este ejercicio va a ir muchísimo más rápido. No os preocupéis por el tiempo que habéis visto antes en el ejercicio anterior, que tardé un montón, ¿No? Con Carballo en echar el balón ahí al medio, pero no os preocupéis por el tiempo porque no os van a dar más puntos, ¿Vale? Ya estáis viendo, ¿No? Un toquecito. Ese toquecito se consigue con LT, LT o L2 y el botón de disparo darle muy suavecito, ¿No? Y ahora lo que vamos a intentar conseguir es pasársela a Cristiano para que remate de primeras. Y ya habéis visto que remata de primeras, además nos sale el disparo de Rabona, que no os va a salir, bueno, os va a costar que os salga, ¿Vale? De primeras para que os den esos mil puntos por darle de primeras y luego además que haga, pues eso, pues un tiro chulo. Y bueno, pues nos ponemos súper cerquita, segundos clasificados, ¿No? De ese top 100. Bueno, aquí con los pases también, como muchas veces no van al cuadrado, ¿No? Fijaros aquí, por ejemplo, pues lo que hago, habéis visto, ¿No? Como me he echado hacia atrás con los gatillos, ¿No? Fijaros, me echo un poquito hacia atrás, aquí por ejemplo, ¿Vale? Me echo un poquito hacia atrás apretando los gatillos y echando el muñequito hacia atrás, ¿Vale? Para que, espero que me estéis entendiendo, ¿Vale? Creo que es un trucazo, creo que es un trucazo y además os puede servir para, bueno, pues para otros, para otros juegos, ¿No? Para otros minijuegos también. Y bueno, aquí sí, mil puntos por darle de primeras y mil quinientos noventa. Así es que, bueno, doce mil noventa puntazos y ahora sí que sí, nos vamos a ir a la clasificación y vamos a ver como efectivamente hemos superado ese récord del mundo. Y ahí tenemos, doce mil noventa puntos, por encima del polaco y por encima del inglés. Y nada más, chavales, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva sobre todo, que os sirva, ¿No? Que últimamente, bueno, no hago mucho tutorial, pero creo que estos minijuegos son muy divertidos. A mí por lo menos me gustan muchísimo, sé que haya gente que le aburre, que no persevera, ¿No? Para conseguir ese récord. A mí me encanta esto, este tipo de retos me encantan. Sé que a muchísimos de vosotros también, por eso me he decidido a hacer este vídeo. Lo dicho, espero que os haya gustado, espero que os haya servido, que os sirva no solo para este minijuego, sino para otros muchos, ¿Vale? Que es lo mismo, ¿Vale? Todos estos de pase alto y así, bueno, os puede servir de muchísima ayuda. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chau, chau. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG, entra al canal del REM, hay quien se divierte cuando gana, yo prefiero Yoka Bonito, recate y tiro por la escuadra, boom. Remembering the goal, por streaming sigo el FIFA, REM garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas, continúa la saga, mejor que ayer, peores que mañana.